0.12 o 0.2, ¿cuál es mayor o menor? Primero vamos a colocar a esos números al 0.12 y acá 0.2. Ahora vamos a comparar. Antes del punto está el 0, ¿verdad? Hasta ahí son iguales. Ahora después del punto por acá hay dos números. Acá hay un solo número, pero siempre después del punto podemos agregar un número, un 0. Siempre podemos agregar 0, solo 0. Ahora sí, 12 y acá 20. Ya están dos números, ¿verdad? ¿Y cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? El 20, ¿verdad? Por eso 0.20 es mayor que 0.12 o lo mismo decir que 0.12 es menor que 0.20. Ahora para colocar el símbolo hay un truco, es que tenemos que comernos al número más grande. a este número así. Entonces este sería el símbolo y se lee 0.12 menor que 0.20.